... ... ...es la imagen de estos días en la ribera del Duero, este año la vendimia se ha adelantado debido al caluroso verano. Se prevé recoger menos kilos de uva, pero de una calidad excelente. En el reino del tempranillo, los viticultores preven recoger alrededor de 90 millones de kilos. Muy buenas tardes, es lunes, es 5 de octubre. Además, ayer precisamente se celebró la fiesta de la vendimia en la ribera del Duero, en Villanueva de Gumiel. Y en la ribera de la Arlanza, siete niños enfermos de cáncer han tenido la oportunidad este fin de semana de conocer de primera mano el trabajo entre vides. Una iniciativa para ayudarles a ellos y a otros niños en su misma situación. Caritas Burgos lanza una nueva campaña para captar socios. A través del efecto mariposa buscan que un pequeño gesto genere grandes cambios. A día de hoy, los socios aportan el 8% del presupuesto total de Caritas. El objetivo es llegar al 13. Burgos ha celebrado su fin de semana cidiano. El protagonista no ha sido otro que el cid campeador junto a su amada Doña Jimena. Todo el casco histórico se ha remontado al siglo XI, desde los mercaderes hasta los campesinos. En deportes, el mirandés ha roto su mala dinámica de resultados y ha estrenado su casillero de victorias como local tras superar al Girona por un a cero. Los rojillos no encajaron gol por primera vez en la temporada y gracias a esa solidez defensiva tuvieron el control del partido. En cuanto al tiempo, vamos a continuar con un tiempo otoñal propio de la época, sobre todo durante estos primeros días de semana, con posibilidad de precipitaciones débiles y vientos fuertes. Las temperaturas mínimas irán descendiendo ligeramente. El periodo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Burgos se está viendo lastrado por el casi medio millón de euros en facturas pendientes emitidas por el exdirector de comunicación durante la pasada legislatura. El concejal Salvador de Foronda ha escenificado hoy su malestar al término de la Comisión de Hacienda, en la que no ha sido posible ordenar el abono de las mismas. El gabinete de prensa no siguió el procedimiento reglado a la hora de contratar diversos servicios, entre ellos publicidad con medios de comunicación. Esto supone un problema para poder abonar ahora las facturas que se aproximan al medio millón de euros. Hoy de nuevo ha quedado sobre la mesa este asunto que viene de la legislatura pasada. El expediente se devolverá al Instituto Municipal de Cultura porque falta un certificado que tiene que firmar el concejal del área. No ha seguido el procedimiento, no estamos de acuerdo ninguno. Tiene que estar firmada por un técnico del ayuntamiento. La contratación no puede firmar alguien que no es técnico del ayuntamiento, como se ha hecho, con lo cual se incumplen varias cuestiones. De Foronda insiste en que las cosas se hicieron mal por parte del anterior director de comunicación y que eso podría tener consecuencias negativas para la institución. Habría que pagarlas porque tarde o temprano, pues esto puede traer acciones judiciales o puede traer intereses de mora o puede traer unas retenciones por falta de pago de transferencias del Estado. Por lo tanto, a mí el tema no me gusta. Gastos que se generaron sin pasar por el área de contratación, lo que enerva al Edil de Hacienda, que quiere solucionarlo cuanto antes. Yo solo sé que se ha hecho un servicio y ese servicio hay que pagarlo. Se ha dicho que se ha hecho y ya está. La Comisión de Hacienda también ha acordado la cesión de uso al Consorcio Provincial de Residuos de Siete Parcelas en el vertedero de Abajas. ¿Pensando en comprarte una casa? En Caja Rural te ayudamos a decidirte. Con la nueva hipoteca de Caja Viva Caja Rural te financiamos tu vivienda desde Uribor más 1,19%. ¿Necesitas alguna ventaja más? Sin comisiones de apertura ni de estudio. No esperes más. Tenemos la hipoteca que necesitas. Caja Viva Caja Rural. Los préstamos con las mayores ventajas. En los últimos meses estamos asistiendo a un crecimiento de la economía, pero se da una paradoja, según el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y es que las desigualdades también están aumentando debido a la crisis y a sus secuelas. Hoy en una mesa redonda organizada por el Club de Prensa del Mundo se ha abordado la necesidad de impulsar medidas de protección social como es la renta garantizada de ciudadanía y el derecho a una vivienda. Todavía vemos que hay algunas trabas administrativas y consideramos que hay aspectos de mejora y de modificación de esta renta garantizada de ciudadanía. Como podría ser simplificar los trámites que hay en la solicitud de esta ayuda, de esta ayuda económica, que es la renta garantizada de ciudadanía para casos de necesidad, para casos de donde la gente no tiene cobertura de sus necesidades básicas. Villanova de Gumiel celebró ayer la 37ª edición de la fiesta de la vendimia de la Ribera del Duero. El periodista burgalés Graciano Palomo Cuesta fue el encargado de abrir el acto como pregonero. A la celebración también acudió Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, quien se le otorgó la distinción de bodeguero de honor. Una jornada para celebrar lo que desde el Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero denominan una campaña de calidad excelente. La Ribera del Duero es uno de esos elementos que podemos decir como los más importantes de la marca España. Los vinos de la Ribera son los mejores del mundo. La vendimia va avanzando, va muy bien. Esa es la realidad. La calidad, sobre todo, que es lo más importante, lo que en Ribera del Duero prima es maravillosa, una calidad estupenda. Este año las viñas de la Ribera del Duero han brotado 15 días antes de lo normal, debido al caluroso julio. El resultado, una vendimia más escasa, pero de gran calidad. Este año la verdad es que es un año excelente, ha sido un año increíble y va a ser un año de muchísima, muchísima calidad. Año con menos rendimientos que el año pasado, que fue una cosecha récord. Muy equilibrado este año, tamaño de racimo muy equilibrado, tamaño de uva equilibrado, muy, muy bien. Un gran año. Según los viticultores, los índices de maduración de la uva han sido muy equilibrados en madurez fenólica y de azúcar, unas características que hacen que los precios estén al alza. Si queremos la calidad que estamos demandando siempre a Ribera del Duero, los precios mínimos que todavía no alcanzan, lo que nosotros creíamos que sería conveniente, es mínimo, es el euro en este momento por kilo, y yo creo que eso hay que compensarlo, porque bueno, si queremos que se haga esa calidad, que se hagan esos trabajos que tienen que hacer en la viticultura, todos los viticultores, con siguientes gastos que esto lleva y tratamientos, pues bueno, hay que hacer un reconocimiento sobre eso. A pesar de las heladas primaverales y algún que otro pedrisco, ha sido un año seco, y por ello las más de 20.000 hectáreas que conforman esta denominación califican la sanidad como excelente. Se prevé que esta semana se liquide ya la recogida. Y en la Ribera del Arlanza, siete niños enfermos de cáncer han tenido la oportunidad este fin de semana de conocer de primera mano el trabajo entre vides, una iniciativa para ayudarles a ellos y a otros niños en su misma situación. Para ello ya trabajan en la creación de un vino solidario. Siete niños enfermos de cáncer han realizado la vendimia hoy en la localidad burgalesa de Villalmanzo. Bajo el lema Brinda por la Vida, la Fundación Cris contra el Cáncer, en colaboración con la bodega burgalesa Toni Martín, pondrán a la venta 1.200 botellas de vino para apoyar la investigación de esta enfermedad. Vamos a hacer 600 botellas de un vino, un super vino tinto por elaboración y por vinificación, y 600 botellas de un vino blanco también, digo, y todos los beneficios, digo, vamos a donarlo. La iniciativa ha contado con el apoyo de la burgalesa Cristina Gutiérrez, tricampeona de España de rallies todoterreno, quien ha acercado a los viñedos en coches 4x4 a niños y padres. Donar médula es importantísimo, ayudar al cáncer infantil, que no estamos nadie libre de que nos pueda pasar. Yo era una persona muy feliz, yo creo que todos los que estamos aquí, en ningún momento pensamos que nos iba a poder pasar esto, y de la noche a la mañana te pasa. Así que seamos egoístas, demos dinero para investigar, para que si nos pasa en el futuro a nuestros hijos o a nosotros mismos, sea poco más que un constipado y se pueda curar y podamos seguir viviendo. Toda la recaudación por la venta del vino irá destinada a proyectos de investigación. La recaudación que se saque del vino que vamos a vendir hoy, que se va a poner a la venta por la Fundación Cris Contra el Cáncer, lo vamos a dedicar a un proyecto de investigación de cáncer infantil, que se llama Proyecto Lidia. Estos siete niños serán imagen de las botellas. Música, folk y payasos para recaudar fondos con destino a la Asociación de Afectados por Ataxia. La gala solidaria será el sábado 24 de octubre en la Casa de Cultura de Gamonal. Por 10 euros se podrá disfrutar de las actuaciones de Terapi Clowns, Parra Duz y Diego Galaz. La iniciativa coincidirá con la celebración en el Centro de Enfermedades Raras de una jornada nacional de personas afectadas por este síndrome minoritario que afecta al cerebelo desde edades tempranas y es muy discapacitante. Los chavales vayan perdiendo capacidad para andar, para moverse, para hablar. Todo el tema de control muscular se ve muy afectado y es una enfermedad altamente incapacitante. Para la edad de 10 años, 12 años, los chavales ya tienen que andar en silla de ruedas, necesitan que alguien les ayude a vestirse, a comer, a escribir. Bueno, a escribir, por ejemplo, pues tienen que escribir por ellos, pero lo que es la capacidad cognitiva no se ve alterada. Y Caritas Burgos lanza una nueva campaña para captar socios. A través del efecto mariposa buscan que un pequeño gesto genere grandes cambios. A día de hoy los socios aportan el 8% del presupuesto total de Caritas. El objetivo es llegar al 13%. Caritas suma 1.163 socios. Con sus cuotas voluntarias se financian diferentes proyectos de apoyo a personas en riesgo de exclusión social, pero se necesitan más recursos. Oímos a nivel macro que la crisis ha remitido. No sé si ha remitido la crisis, lo que no han remitido son las secuelas de la crisis. Yo creo que los efectos de la crisis han venido a quedarse. De ahí esta llamada explícita a la ciudadanía para que apoyen la labor social de Caritas. Queremos seguir reforzando nuestras presencias en el mundo rural. Tenemos una provincia grande donde la soledad, donde la falta de recursos está presente día a día. Y ahí es donde nosotros queremos seguir estando. También queremos continuar trabajando. En los últimos años hemos empezado a trabajar con estos jóvenes que, aunque están en edad laboral, nunca habían estado más lejos del empleo. BUPIs, campañas en los medios de comunicación y redes sociales buscarán esa llamada a la acción. Nos parecía muy gráfico el utilizar el efecto mariposa, que ya sabéis la teoría está del caos, que si aletea una mariposa en Hong Kong puede provocar un tsunami en la otra parte del mundo. Entonces la idea era esta, el reflejar que con un pequeño gesto se pueden provocar grandes cambios. Para provocar este efecto se ha lanzado un concurso de fotografía en Instagram y se ha organizado esta exposición de la Asociación Entre Desiguales. El dinero recaudado con las obras será donado a Caritas. Y el grupo de Rocomochi La 21 actuó el sábado en el Teatro Principal. Esta banda, La Barra, auspiciada por Enrique Villarreal del conocido grupo Barricada, está formada por 12 músicos con síndrome de Down. El espectáculo ha sido promovido por la Asociación Síndrome de Down Burgos en el marco de su trigésimo aniversario. La Universidad Complutense de Madrid se ha adherido a un convenio de colaboración vigente entre las universidades de Burgos y Alcalá. Un acuerdo con el que desde 2011 dirigen conjuntamente las enseñanzas oficiales de doctorado y máster en Evolución Humana. Se trata del desarrollo de una formación con carácter científico que parte de investigaciones en Atapuerca. Con ello se busca la proyección internacional y la excelencia en un número muy reducido de alumnos. Dar pasos cada vez mayores hacia titulaciones conjuntas, interuniversitarias, en las que participemos varias universidades porque enriquecen al sistema y coger lo mejor de cada una de las universidades nos permite dar pasos hacia lo que es la calidad de nuestros másteres, de nuestro sistema universitario. Burgos ha celebrado su fin de semana cidiano. El protagonista no ha sido otro que el cid campeador junto a su amada, doña Jimena. Todo el casco histórico se ha remontado al siglo XI, desde los mercaderes hasta los campesinos que han paseado por nuestras calles. Durante este fin de semana Burgos regresa al medievo. Tres días de historia, arte, cultura y diversión para todos los públicos en el que participan más de un millar de personas. Una fiesta en la que se pretende honrar la figura del cid campeador. Para nosotros es muy grande. Es una de las fiestas que más así levantamos, agradecemos. Con nuestra fiesta cidiana de Vivar del Cid que celebramos en el segundo domingo de julio, esta digamos que es un poco más en grande. Nosotros lo hacemos un poco más sencillo, pero para nosotros más grande la de Vivar que esta todavía. Una séptima edición en la que encontramos un amplio mercado medieval con más de 100 puestos artesanos, luchas de espadas, talleres o aclamados torneos a caballo. Hoy tenemos, dentro de un ratito empezaremos a tirar con los chavales, haremos una tirada para que todos los chavales que quieran venir a tirar puedan tirar aquí. También hay algo de herrería y demás, forja, o sea que hay una animación bastante buena. Merece la pena visitar Burgos en este fin de semana. Gente, ataviadas con trajes de la época, caballeros o juglares, dotan en este fin de semana cidiano de un ambiente único a la ciudad de Burgos. Medina de Pomar ha comenzado también este fin de semana sus fiestas del Rosario. Alizado de banderas y la proclamación de las damas, le siguió la lectura del pregón a cargo del profesor de la Universidad de Deusto, José Ángel Lecanda, quien destacó su afecto por la ciudad de Medina y la calidad de su patrimonio histórico. Unos festejos en los que la nueva corporación aporta novedades al programa, como son los espectáculos de tarde destilados a mayores y pequeños. Las celebraciones se prolongarán hasta el próximo fin de semana. Fiestas del Rosario que en Medina vivieron también su tarde de toros ayer. Una tarde desigual en que la amenaza de la lluvia estuvo a punto de deslucir los festejos. Ante una plaza casi llena se lidiaron seis toros de la ganadería de Jodari y Ruchena, con diferente suerte para ver los maestros que formaban la terra. Jesús Manuel El Cid se llevó dos orejas entre la ovación del público. El veterano Curro Díaz cerró el festejo entre aplausos con dos trofeos. Y por último, Morenito de Aranda destacó por su arte, pero le tocó el peor lote que le impidió triunfar en la feria de Medina de Pomar. Y en Quintana Dueñas también han celebrado este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Como cada primer domingo de octubre, los vecinos de este municipio han venerado a su patrona. Una tradición centenaria que se suma a las múltiples actividades organizadas desde el ayuntamiento y asociaciones para disfrutar de estas fiestas. A estas horas, el pueblo se prepara para saborear una caldereta de cordero como colofón a las fiestas. El club deportivo mirandés ha roto su mala dinámica de resultados y ha estrenado su casillero de victorias como local tras superar al Girona por 1-0. Los rojillos no encajaron gol por primera vez en la temporada y gracias a esa solidez defensiva tuvieron el control del partido y las mejores ocasiones ante un equipo catarán prácticamente inoperante en ataque. El premio al dominio Miram de Sexta llegaría a 10 minutos del final tras un córner que remató a gol totalmente solo el defensa central, Alex Ortiz. Yo quiero pensar que ellos nos han puesto un partido muy complicado y luego se puede juntar un poco todo. Nosotros tampoco hemos hecho nuestro mejor partido y unida una cosa a la otra lo más lógico es que se acabe con derrota. Creo que hemos hecho un partido muy completo y hemos sido muy consistentes. Apenas hemos concedido ocasiones de gol al rival y sin embargo nosotros hemos tenido 4 o 5 francamente claras y yo creo que al final el resultado ha reflejado lo que ha sucedido en el campo. Y en el grupo primero de segunda B, el Burgos sufrió su segunda derrota consecutiva tras ceder en el plantillo ante el Tudelano por 0-2. Los navarros anularon por completo el juego ofensivo burgueles y aprovecharon un balón parado y un error defensivo para llevarse los tres puntos. El Burgos perdió su primer partido de la campaña en el plantillo. Desde el inicio del choque el Tudelano salió mucho mejor que unos blanquinegros que no encontraban la manera de generar peligro ante la meta visitante. Muy al contrario, la mejor ocasión de los primeros 45 minutos la tuvo el equipo navarro con un doble remate a la salida de una falta que desbarata acertadamente Toni Lechuga. En el comienzo de la segunda parte los burgaleses estiraron líneas pero se encontraron con la primera diana visitante en el minuto 61. Falta que comete a Héctor Granados y el lanzamiento del libre directo lo transforma magistralmente el ex-burgalesista Víctor Bravo que clava el balón en la misma escuadra. Ángel Viadero movió el banquillo con la entrada de Jonathan Valle y Sergio Cortés pero su equipo siguió sin generar peligro salvo con disparos lejanos bien solventados por el guardameta Miquel Pagola. Fruto de los nervios llegaría el segundo gol de los navarros. Pepe Delgado pierde el balón en la frontal del área y la jugada la culmina Fernando Rubio poniendo la puntilla al encuentro. Con esta derrota el Burgos es décimo y la próxima jornada se desplaza hasta la localidad asturiana de Villaviciosa para medirse al Lealtad. Por su parte la Arandina empató a uno su visita al campo de la Peñas por Detafalla. Los locales se adelantaron en el marcador a los 10 minutos con una falta directa anotada por Miguel Maezu con la colaboración de la barrera que se abrió en el momento del disparo. Los de Javier Bermúdez supieron reaccionar y pusieron las tablas poco antes del descanso con una gran jugada de Carlos Portero que culminó en gol Nico González. En la segunda mitad los arandinos dominaron el encuentro con claridad pero les faltó mordiente arriba para sumar la victoria. Y en la Liga Sobal de Balón Mano el Villaranda sigue con su espectacular arranque de temporada tras vencer en el Príncipe de Asturias al Ciudad Encantada por 32 a 28. Los amarillos llevaron el control del partido desde el inicio y pronto consiguieron las primeras rentas en el electrónico gracias al acierto del lateral Juan Lumollano y del extremeño Javi Muñoz. En la segunda mitad el dominio ribereño fue aún mayor y la diferencia alcanzó los ocho goles mediado el parcial aunque la relajación y el cansancio permitió a los manchejos dejarla en los cuatro tantos finales. Yo le iba a decir al comienzo que íbamos a tener ocho puntos y íbamos a estar cuartos en esta jornada no podemos perder el hambre por seguir obteniendo victorias y sobre todo por lo más importante que es seguir mejorando nuestro juego que es lo que conllevara luego pues seguir sumando puntos. En baloncesto la inmobiliaria San Pablo no pudo estrenarse en la LEP Oro con victoria tras ceder ante el Barcelona B por 77 a 84. Los burgaleses comenzaron bien el encuentro y se hicieron con el dominio en el marcador gracias al acierto desde el perímetro de Edu Martínez y a la calidad bajo tableros del croata Toncinic lo que les permitió adquirir rentas de hasta 11 puntos. Sin embargo, en los dos últimos cuartos los barcelonistas aprovecharon el cansancio y la falta de intensidad defensiva de los de Andreu Casadeval para llevarse la victoria. En la segunda parte no han entrado los tiros por el cansancio y que encima hay jugadores que han jugado muy blanditos evidentemente pues no puedes ganar. Consecuencia de todo esto, la falta de trabajo, la falta de físico todo un poco, pues sabíamos que son cosas que podían pasar. Y después de los deportes, la previsión del tiempo para los próximos días. Para mañana, jornada muy parecida a la de hoy cielos con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles máximas sin cambios aunque las temperaturas mínimas descienden ligeramente tiempo propio de otoño. Comenzamos por la Sierra de la Demanda cielos nubosos con chubascos débiles durante toda la jornada temperaturas muy similares a las de hoy con máximas que alcanzan los 17 grados y mínimas el ligero descenso. La ribera del Duero y en las comarcas de la Arlanza y de Lodra Pisuerga bajan también las temperaturas intervalos nubosos durante todo el día con precipitaciones débiles máximas que alcanzan los 18 grados y mínimas de 10. Ya en la capital cielos cubiertos con máximas de 19 grados posibilidad de chubascos débiles durante todo el día rachas fuertes de viento. Nos vamos al extremo noreste el Valle del Ebro y la Bureba zona donde aparecerán nubes de desarrollo durante toda la tarde que pueden dejar chubascos las temperaturas máximas superarán los 20 grados. Ya en el norte de nuestra provincia cielos cubiertos con precipitaciones durante toda la jornada temperaturas máximas en ligero descenso. Para los próximos días tiempo inestable cielos con intervalos nubosos que dejarán precipitaciones débiles durante toda la semana temperaturas en ligero descenso. Y abrimos página cultural porque la Catedral de Burgos ha sido la musa de inspiración para 27 artistas plásticos burgaleses. Desde el pasado viernes exponen sus obras bajo el título Anima Catedralis una muestra que se puede disfrutar durante este mes de octubre en la sala Valentín Palencia de la Catedral. Artes plásticas pinturas y esculturas en total 27 obras con dos notas características la primera es que están creadas por artistas burgaleses y la segunda es que todas las piezas están inspiradas en la Catedral de Burgos. No solamente se van a encontrar la típica estampa de la Catedral las fachadas que impresionan pero se van a encontrar elementos que ellos no se van a imaginar. Una exposición que surgió de la idea de un grupo de amigos. Me parece una ocasión importante de poder demostrar la variedad y la calidad de la pintura que hay en Burgos. Entre las obras encontramos este pinjante de Inés Santa María una gárgola de hierro de Cristino o la crucifixión de Cristo de Juan Martín Oña. Me gustaría que la percibiesen con tranquilidad con serenidad en silencio y vienen esas diferencias que he querido representar que he explicado un poquito antes hay más pero sí que me gustaría que se parasan y que la miraran de una forma diferente. Una muestra que también recuerda al pintor Ignacio del Río con una de sus obras sobre la seoburgalesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta exposición Anima Catedralis nos despedimos recuerden que ahora a las dos y media en las siete vienen las noticias de Castilla y León nosotros regresamos a partir de las nueve de la noche feliz tarde adiós ¡Suscríbete al canal!